Bueno, ayer te contábamos que hace un mes y medio aproximadamente el Consejo de la Ciudad de Santa Fe aprobó esta ordenanza que lleva la posibilidad de que los locales gastronómicos pidan DEX para sumar a lo que es el distanciamiento social. Esta semana ya entraría en vigencia esa ordenanza. Y la idea es conocer cuántos han solicitado esta alternativa y está en la comunicación vía Skype con nosotros el Secretario de la Producción, Matías Esmuc. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Buen día para ustedes. ¿Cómo ha caído, obviamente, esta iniciativa que implica una inversión por parte del comercio, pero que al mismo tiempo le abre una posibilidad de trabajar en medio de la pandemia? La verdad que fue una propuesta que elevamos al Consejo desde la Municipalidad como un mensaje del Intendente Emilio Jatón, que por suerte encontramos consenso rápidamente entre todas las fuerzas políticas del Consejo y también entre el sector privado. actualmente tenemos alrededor de 15 solicitudes. algunos que se reunieron con nosotros para consultarnos cómo eran, otros que hicieron un pedido formal. Y en esta semana, como bien decías vos, probablemente ya tengamos el decreto reglamentario. Vamos a hacer una reunión tanto con la Cámara de Bares y la Cámara de Restaurantes de la Asociación Gastronómica Hotelera y con los que ya se presentaron interesados para darle mayor precisión de lo que es la reglamentación y de cómo se van a tener que llevar adelante estas construcciones en los espacios públicos para que podamos tener estos balcones ya en las próximas semanas o el próximo mes, que ya acompañaría el clima seguramente, a disposición de los gastronómicos. Esto fue una idea que se venía trabajando con el uso y ordenamiento del espacio público y que se aceleraron los tiempos precisamente porque hoy el gastronómico está trabajando con una capacidad reducida de sus locales y lo que se busca con esto también es que tenga una mayor posibilidad a la hora de tener ocupación, ¿no? A priori, Matías, ¿qué dimensiones tendrían estos balcones y si se podrían instalar en cualquier arteria? Porque sabemos que algunas son angostas y también son utilizadas por algunos bares. Sí, ahí lo que se determina es un ancho de dos metros y que tiene como límite primario la fachada local. Eso, como en autorización de los linderos, se puede ir hacia el doble o máximo de 30 metros. Hoy, en principio, no se establecen zonas permitidas y zonas que no estén permitidas, sino que cada solicitud se va a evaluar por la gente de la Subsecretaría de Movilidad para ver esto que vos decís. Hay arterias que no se van a poder, que seguramente lo tienen que ver por cuestiones de transitabilidad y va a haber algunos lugares donde seguramente se va a requerir algún otro suplemento del balcón como un reductor de velocidad o algo por el estilo. Pero la idea no es prohibir, sino analizar cada uno de los casos, ¿no? Porque esto es muy variable. Las avenidas que hoy son avenidas pueden ir cambiando. Entonces, para que no quede atado a nada, nosotros lo que hicimos es que esté permitido en cualquier lugar, que cualquiera lo pueda solicitar. Pero, obviamente, cada caso particular se va a hacer un análisis para ver si es compatible con el tránsito que tenga esa avenida o esa calle, ¿no? Matías, ¿este número de pedidos era el que ustedes estimaban o esperaban algo más? No, a ver, yo creo que es un número más que aceptable. Cuando nos reunamos con la Cámara de Bares seguramente ese número va a aumentar y creo que también se va a dar un efecto cascada a medida que se vayan viendo porque hay muchos gastronómicos, por ahí no están enterados, porque no tienen la información, porque a veces es difícil llegar a todos, pero cuando se empiecen a ver en las calles sin duda va a haber un pedido mayor. Me parece que eso le va a cambiar un poco la imagen a la ciudad y va a poner a la gastronomía en un lugar distinto, ¿no? Como algo que ha crecido mucho en los últimos tiempos y que sin duda esto lo va a ordenar, lo va a embellecer y le va a dar un uso más ordenado al espacio público, lo que nos va a permitir que los gastronómicos se vayan sumando a esta propuesta que sin lugar a duda es novedosa para la ciudad, pero que en otros lugares del país o del mundo andan y andan muy bien. Entonces me parece que esto de nuestra característica de sentarnos afuera, de disfrutar, en el balcón se va a poder. ¿Ustedes creen que los asusta el tema de la inversión que se deba hacer teniendo en cuenta la situación económica que muchos empresarios de aquí atraviesan? Sí, tal cual. Por eso en el mensaje que se envió para compensar un poco la inversión económica es que se lo exceptúa del pago del uso del espacio público para que tengan esa contraprestación y que se va a analizar como sigue. Yo creo que por los números de la gastronomía y por lo que se puede generar un balcón y la superficie de metros cuadrados, estamos pensando que alguien que pueda hacer el máximo le va a incorporar más de 60 metros cuadrados a su local, que no es menor. Y el gastronómico con los que me he reunido por lo menos, que lo mide en sillas, en mesas, en cuanto a capacidad, la verdad que con los que he hablado y lo que hemos evaluado, la posibilidad de ponerlo, lo ven con buenos ojos. Matías, ¿cuándo van a tener esta reunión con los referentes del sector? Todo esto se fue dilatando un poco por las últimas situaciones que son por todos conocidas y las últimas reuniones que tuvimos con el sector fueron más en reforzar los protocolos, en reforzar el mensaje de cuidarnos para no retroceder en lo que venimos logrando, pero vamos a tratar de los primeros días de la semana que viene tener esa reunión para ya poder mostrar el instrumento, ya poder mostrar cómo es lo que nosotros pensamos o el formato, cómo hay que empezar a hacerlo para tramitarlo y poder empezar a dar respuestas para en las próximas semanas o en el próximo mes ya poder ver los primeros balcones instalados en la ciudad de Santa Fe. Matías, agradecemos enormemente este contacto y bueno, ojalá sean muchos más los que se plieguen para lograr esta reconversión de todo el sector gastronómico aquí en la ciudad. Sin duda creo que va a ser así y que cuando los primeros balcones se empiecen a ver en la ciudad va a haber más gente que se quiera sumar, así que bueno, esperemos que sea ese el resultado y gracias por el tiempo para poder también ir difundiendo esta herramienta para que la mayoría de los gastronómicos la puedan conocer, ¿no? Que tengas buen día, Matías. Gracias.